Las circunstancias de Sepán, por ejemplo, para la ciudad de Qatar, ¿cuál no son tan...? Son muy diferentes, son muy diferentes, por eso siempre cuando me preguntan cómo lo ves para el año que viene, cómo están las cosas, pues siempre digo que falta un poquito, ¿no? Hay que esperar un poquito para ver, incluso Qatar también, las condiciones de Qatar son un poquito diferentes a las normales y siempre la carrera es un poquito rara, pero bueno, aún así yo creo que las sensaciones que tienes en Malasia siempre son significativas. ¿Pero va a ser simples con reducciones también? No, nosotros no, lo estuvo probando los pilotos de pruebas y el equipo oficial y nosotros nos tocará esperar un poquito, pero bueno, contento porque se ve que es una mejora, que funciona mejor, no sabemos cuánto mejor, pero sí que mejor, o sea que durante la temporada lo van a desarrollar y en algún punto de día pues lo vamos a hacer. De Muchanín no me puede decir gran cosa, pero ¿alguna pinza la vida? No, mucho, no, no puedo decirte mucho, sí que vale, bueno, vales... Antes y algún piloto más pues tuvieron el pasado la oportunidad de probarlo y antes de probarlo pues me dijeron que eran neumáticos que iba muy bien, tuvimos buenas sensaciones con ellos en Sepang 2, pero en un día poca cosa se puede hacer, tuvimos tiempo de probar muchos neumáticos, pero no de poner la moto a punto con ellos y al final... ¿Se nota la diferencia, el 17, el 17 y el 17? Sí, se nota la diferencia, sin duda siempre tienes una diferencia, pero es lo que digo, al final lo probamos muy pocas vueltas, 4, 8 vueltas y no tienes tiempo a poner la moto a punto para ser neumático y cuando ya estás poniendo la moto a punto tienes que probar otro, o sea que creo que necesitamos más días y más test para probarlo así y sacar más conclusiones. Respecto a Dainese, cuando tú empiezas una temporada, ¿tú te sientas con la gente de Dainese y les pides algo en concreto cada temporada o cómo...? Bueno, yo creo que eso es progresivo, ¿no? Poco a poco le vas pidiendo cosas y poco a poco pues vas hablando con ellos para ver lo que te falta o qué hay que cambiar en el aspecto del codo, por ejemplo, en el slider que tuvimos por muchos problemas el año pasado, estuvimos todo el año pasado probando diferentes compuestos de slider y diferentes sistemas para patinar con el codo y este año pues en el test de SEPAM ya hemos estrenado un sistema nuevo que funciona muy bien, entonces yo creo que todo se tiene que ir probando y no todo es blanco o negro. En tu casco AGV, por ejemplo, en esas condiciones de calor tan extremo, ¿cómo lo haces con las ventilaciones? ¿Tienes alguna forma de regular...? Sí, sin duda, sin duda en el AGV hay dos aspectos, ¿no? La visión que es muy importante y en, por ejemplo, cuando llueve y hace calor, pues el vago de tu boca pues hace que se entele, no tenemos ese problema en el AGV que eso es muy importante, parece una tontería pero en carrera es muy importante y luego pues en la ventilación es muy bueno, no tenemos que abrir ninguna cajita de ventilación porque están todas abiertas y tenemos una ventilación perfecta, pero en esas condiciones ya se hace falta porque el calor que sube de la moto y el calor de ambiente es muy importante y la ventilación del casco es muy buena. ¿Montas a moto en la calle tú? Sí. ¿Y utilizas ropa Dainese? Por supuesto, por supuesto, creo que es igual de importante usarla, incluso más importante usarla en la calle que en los circuitos. En los circuitos cuando te caes sí que vas a una velocidad más alta que en la calle, pero cuando te caes no tienes nada que impactar, al final eres tú, la tierra, el asfalto y no impactas contra nada, en la carretera sí, en la carretera sí que es importante usar una buena ropa porque cuando caes hay guardarraíles, coches, hay aceras, farolas, etcétera, y coches, y es muy importante protegerte de los impactos. Pues muchísima suerte para la gente. Muchas gracias. Muchas gracias.